¡Suscríbete al canal! Buenos días, mi nombre es José Luis Hernández, soy presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Fabricantes de Productos Automotores. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Quisiera darle una panorámica de lo que está sucediendo en la industria automotriz. No quiero ser pesimista, pero estamos muy cerca de lo que podemos llamar el colapso de la industria, después de varios años de una severa reducción en nuestra operación. Voy a ir nombrándoles poco a poco las cosas que nosotros nos están preocupando y cuál ha sido el comportamiento de la industria en este momento. Tenemos evidentemente una severa reducción en el ensamblaje de vehículos CKD. CKD son los vehículos a los cuales nosotros le vendemos componente. Hay un grupo de vehículos SKD que no le vendemos componente. Vamos a ver más adelante cuál ha sido la caída en el ensamblaje de vehículos CKD. Ausencia de incorporación de autopartes nacionales en las empresas mixtas ensambladoras de vehículos SKD. Básicamente no le vendemos nada a aquellos vehículos como Chery, Benidauto, Yuton. Desde hace varios años están instalados en el país y lamentablemente no le estamos vendiendo un solo componente. Aunque la política automotriz no los excluye a ellos de incorporar componentes como a las demás ensambladores. Nos preocupa la importación de vehículos realizados por el Estado en lugar de utilizar vehículos ensamblados en el país con autopartes nacionales. Entonces sería una gran oportunidad para la industria si se reviviera la flota que necesitan las empresas del Estado pero con vehículos ensamblados en el país con autopartes nacionales. Hay una gran falta de materias primas nacionales. Vamos a ver más adelante cuál ha sido el comportamiento de las empresas básicas del Estado. Falta de materias primas importadas evidentemente por la carencia de dólares. E importante caída del mercado por la pérdida del poder adquisitivo de la población y los aumentos de costos. No obstante toda esta situación nosotros hemos tenido constante relación con el gobierno central y vamos a darle una pequeña muestra de cuál ha sido nuestra relación a nivel del gobierno central. Hemos tenido 29 reuniones o mesas técnicas con el sector oficial tanto con la Vicepresidencia Ejecutiva de la República 19 con el Ministerio de Economía y Finanzas y una en Sencamer 2 con el Ministerio para Comercio Exterior e Inversión Internacional 1 con el Comité de Subasta de Divisas y el Ministerio de Transporte 2 en Sidor y 1 en el Ministerio de Industrias Básicas y 1 en Fontur. Pero fuera de la presencia que hemos tenido en los ministerios en las diferentes reuniones hemos hecho una serie de comunicaciones al sector oficial planteando la situación del sector yo diría que mes a mes, incluso semana a semana cuando el caso lo ha ameritado. Hemos hecho dos comunicaciones al Vicepresidente Ejecutivo de la República 23 al Ministro de Economía y Finanzas, Vicepresidente Sectorial de Economía y 9 al Viceministro de Industrias 16 al Ministro para Comercio Exterior e Inversión Internacional 11 al Ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas 6 al Viceministro de Industrias Básicas y 1 al Viceministro de Transporte 15 al Comité de Subasta de Divisas 12 al Presidente de Sidor y 14 al Director Comercial y 10 al Presidente de Bancoe. Todo esto en aras de presentar la situación del sector, las reclamaciones que tenemos por la falta de entrega de divisas y tratar de que se formulara finalmente la política automotriz. ¿Cuál es la situación que tenemos actualmente? Esta es la situación que tenemos de caída respecto al año anterior. Equipo original, que es básicamente el ensamblaje de vehículos CKD hay una capacidad instalada de 250.000 vehículos al año en el 2007 la industria llegó a ser 172.000 vehículos y en el 2016 2.849 vehículos. A la fecha la caída del 2016 al 2017 es 40.3%. El mercado de repuestos que atendemos un parque automotor de 4.2 millones de vehículos tenemos una caída en este momento de 27.7% y solamente hay un repunte en el sector exportador recordémonos que este sector fue capaz de exportar 260 millones de dólares al año y el año 2016 fue 2.2 millones de dólares o sea que la caída, el repunte del 50% estamos apuntando a un millón de dólares más totalizaron los 3 millones de dólares cuando la industria fue capaz de exportar más de 260 millones de dólares al año. Veamos la producción nacional de vehículos y yo quise en el cuadro ponerle tres columnas que el 2007 fue el año estrella de la industria el año pasado y lo que vemos este año. Para el 2007, para el mes de septiembre habíamos producido 131.419 vehículos el año pasado para la fecha 2.295 y en este momento solamente 1.409 la caída del 2017 versus el 2007 es 98.9% por eso es que le comentaba al inicio de mi conversación de que la situación del sector es de colapso porque estar varios años en una situación de estar produciendo estos niveles es sumamente difícil poder mantener a la empresa y al personal dentro de ella. Aquí vemos la producción nacional de vehículos separados por SKD que son los vehículos que nos incorporan componentes nacionales y los SKD que son las ensambladoras tradicionales ahí vemos también el comportamiento de enero a septiembre similar al cuadro anterior pero quisimos alargarlo desde el 2011. Vemos que este año llevamos 1.801 unidades producidas de las cuales SKD que son donde vendemos autopartes 1.409 y SKD 392 que son las ensambladoras como Chery, Benidauto, etc. ¿Qué ha sucedido con las materias primas? Y aquí ponemos un cuadro 2015, 2016 y 2017 y tenemos cuatro renglones acero, aluminio, resina y productos petroquímicos hemos recibido en el 2017 solo 2.881 toneladas de acero, de sidor que ese es solo el 4.6% de la necesidad del sector evidentemente esto está influyendo de una manera importantísima en la producción de repuestos para el mercado de repuestos ese parque automotor de 4.2 millones de vehículos evidentemente también ha cortado la posibilidad de programas de exportación porque no podemos embarcarnos en programas de exportación sin la garantía de las materias primas aluminio solo el 14% de lo que requerimos y un mejor comportamiento de resinas con 69% y 92% con productos petroquímicos en cuanto a las materias primas importadas pues de hace 3 o 4 años no recibimos divisas por parte del sistema y este año hemos estado en las subastas de DICOM en 15 subastas que hemos estado participando hemos tenido 8 millones de dólares eso da un promedio de 500 mil dólares más o menos por subasta si nos multiplicamos por 52 semanas al mes esto daría unos 20 millones de dólares al año y el requerimiento nuestro es no menos de 30 millones de dólares por mes evidentemente el DICOM no ha sido una solución y ahora tenemos dos meses porque lo tenemos adicionalmente paralizado o sea que la materia prima nacional tenemos un problema importante y las importadas mucho mayor nivel de operatividad el nivel de operatividad mide de la capacidad estadada de nuestras compañías cuánto en realidad estamos trabajando al cerrar el mes de septiembre estamos en 21% de la capacidad instalada de las compañías o sea que esto demuestra que el sector tiene una gran capacidad de reacción todavía podemos producir 5 veces más de lo que estamos produciendo evidentemente si las condiciones fueran las adecuadas para hacerlo y empleo yo quise hacer un gráfico y solamente quise poner un año diciembre de 2016 y octubre de 2017 en este año la caída de ustedes dirán es pequeña de 11.500 a 9.550 es 17% pero en el año pico cuando fuimos capaces de producir 172.000 unidades nosotros empleábamos 21.500 empleos directos y casi 80.000 entre directos e indirectos esa es la capacidad de empleo que tiene el sector un sector trabajando a 20% todavía son 38.000 empleos lo que está generando pero lo está generando en este momento pero la gran duda que tenemos es que vamos a hacer si la industria llegara a reactivarse fíjense nosotros teníamos un grupo de ingenieros muy capacitados que nos había costado a nosotros entrenar en nuestros sectores esos talentos los estamos perdiendo lamentablemente los jóvenes se nos han estado yendo y en el momento que tuviéramos que reaccionar seguramente nos vamos a ver en condiciones difíciles porque todo ese talento joven que formamos lamentablemente se nos ha ido en una altísima proporción parte de lo que se nos han ido la mayor parte de lo que se nos han ido son esos jóvenes con talento esos jóvenes profesionales buscando otro horizonte en algún momento no se hubieran ido porque esta es una industria que tiene muchísima capacidad y ha demostrado que puede y fue una escuela para ellos lamentablemente esa escuela ahora está siendo escuela en otros países donde estos muchachos están trabajando es lamentable que podamos perder y sigamos perdiendo empleo calificado personas que nos han costado muchísimo entrenarla como nuestros trabajadores ¿qué recomendaciones estamos haciendo para reactivar la industria nacional de autopartes? algunas son directas otras creo que aplican a todos los sectores creemos que es indispensable reactivar las empresas básicas del acero y aluminio mediante su devolución al sector privado con asociaciones de empresas mundiales de acero y aluminio y libres de carga laboral que asegure la producción y el suministro de acero y aluminio nacionales en la cantidad calidad y oportunidad requerida nosotros repito fuimos capaces de exportar 260 millones de dólares este país exportaba hasta el chasis de Cadillac por decir algo los chasis de los autobuses americanos se exportaban muchísimas exportaciones se hacían pero basado en el acero y el aluminio que nos daban las industrias básicas hoy en día no nos podemos comprometer en programas de exportación porque tenemos los clientes pero no nos dan los materiales no van a cambiar el suplior si nosotros no somos capaces de asegurar continuidad en esas entregas sabemos el problema de divisas que tenemos y creo que es necesario tarde o temprano liberar el control de cambio y consolidar un sistema cambiario de libre acceso que nos garantice el acceso a la materia prima de insumos importados de una manera regular constante y planificada hay que combatir la inflación básicamente tenemos este es un trabajo yo creo que de toda la sociedad de tratar de llegar a esta inflación a menos de un dígito yo creo que hay que romper algunos paradigmas y solicitar financiamiento a los organismos multilaterales que permitan resolver el problema de falta de divisas y reestructuración de la deuda para cubrir las necesidades de importaciones y pago y amortización de la deuda hay que acometer el ensamblar vehículos con incorporación de autopartes nacionales para todas las empresas privadas y mixtas establecidas en el decreto 2787 de fecha 27 de marzo del 2017 esta es la política automotriz que trabajando álbumamente a la mano del ministerio logramos aprobar pero eso no puede quedarse en el vacío yo creo que hay que hacer que esta política en realidad se cumpla yo creo que es indispensable ante un mercado que ustedes están viendo que es solo de 2.000 unidades que se congele la importación de vehículos y se están importando vehículos para particulares para organismos gubernamentales para empresas del estado autobuses etcétera etcétera que podrían perfectamente ser hechos en el país y eso es lo que nosotros pedimos ante una situación difícil muy difícil de la industria que hacer para poderla reactivar hoy no la voy a reactivar pero si los planes se comienzan a hacer a partir del año que viene y se para esa importación de vehículos esos vehículos van a tener que ser sustituidos por vehículos fabricados en el país y por eso es que deberíamos implementar un programa de compra del estado de flotillas de vehículos ensamblados en Venezuela con incorporación de partes nacionales y yo sigo insistiendo que debemos de comprar los vehículos que tienen partes nacionales el sentido de tener una industria automotriz es el desarrollo de la industria de autopartes esto no solo en Venezuela está el denominador común en todas partes del mundo se desarrolla una industria automotriz para que se pueda desarrollar una industria de autopartes y esa industria de autopartes genere el empleo y la tecnología necesaria para desarrollar los países entonces te insisto si se puede hacer un programa de compra del estado pero para que compren los vehículos que ensamblamos en el país con autopartes nacionales hay que recuperar la productividad laboral nosotros no estamos en contra de la loto entonces queremos que la loto se aplique exactamente y de una manera neutra tanto para el trabajador como para la empresa desde el año pasado nos reunimos en diferentes ministerios fundamentalmente en el ministerio del trabajo y hay una serie de calificaciones de falta trabajadores que no están colaborando con el resto de sus trabajadores que no hemos logrado justamente tomar una acción legal contra ellos eso está paralizado y evidentemente usted ve un trabajador que tiene todas las ganas del mundo de trabajar pero el de al lado no lo hace y sabotea incluso la producción ¿qué ejemplo le estamos dando unos a los otros? estamos planteando restablecer la ley de impuestos en la ley de impuestos sobre la renta rebaja por inversión de hasta el 40% eso podría dar una avalancha digo yo de inversiones extranjeras para reactivar la industria hablamos mucho de exportación y queremos que debemos de igualar la alícuota del drawback el drawback es lo que se le devuelve al exportador como parte de los impuestos que ha pagado la alícuota que tenemos hoy en día es mucho más baja comparado con otros países que han fomentado las exportaciones e instrumentar un mecanismo expedito de devolución de los excedentes de créditos fiscales generado por operaciones de exportación para evitar lo que ya ocurrió en el pasado cuando se acumularon importantes montos pendientes de devolución afectando el flujo de caja de las empresas es indispensable crear un cronograma de liquidación para los montos de solicitud esperando a LD en el caso de los autopartistas son 406 millones de dólares que ya tienen una antigüedad superior a los 3 años no hemos visto ni tenemos un plan de devolución de eso evidentemente si nosotros tuviéramos un plan serio que se le pudiera pasar a nuestros suplidores podríamos comenzar a recuperar poco a poco el crédito externo eso no lo tenemos y evidentemente afecta nuestras operaciones y liquidar y aunque a ustedes les parezca mentira todavía tenemos pendiente la CICAD 10 del 2014 la 26 del 2014 y la 1 del 2015 una totalización de 100 millones de dólares que no han sido liquidados fundamentalmente esto es lo que estamos viendo como recomendaciones y lamentablemente para el 2008 estamos viendo excepto que los nuevos gobernadores tomen unas acciones especiales en su estado que el gobierno tome otro plan de acción algunas recomendaciones que le estamos dando una actividad productiva similar al 2017 una industria trabajando con 2.000 vehículos al año no es una industria que es capaz de sustentarse ya se fue una la más grande del país y no sabemos cuándo y yo no puedo hablar por las ensambladoras cuándo podemos garantizar de que van a permanecer todas las ensambladoras en el país pero ustedes comprenderán una industria que tiene instaladas 250.000 unidades de capacidad y está hablando de 2.000 unidades es bien difícil que uno pueda garantizar la permanencia de ellas hay un incierto acceso a materias primas nacionales y si queramos que se establecieran cupos especiales para que la industria autoparte pueda trabajar y le pueda garantizar repuestos a la población incierto acceso a divisas para adquirir materias primas importadas solamente estamos viendo 2.000 vehículos ensamblándose como CKD debido a la baja de poder adquisitivo de nuestra gente el mercado de reposición lo consideramos que sigue en baja y hay un lento impulso de las expolaciones de autopartes este panorama yo me gustaría que fuera totalmente diferente que vamos a tener una actividad productiva similar al 2007 que vamos a tener acceso full a las 4.2 millones de toneladas que tiene CIDOR capacidad de hacer que vamos a tener acceso a un mercado de divisas razonables que vamos a ensamblar 100.000 vehículos que vamos a volver a crecer en el mercado de reposición eso es lo que yo quisiera poner en la lámina pero lamentablemente a veces tengo que poner cosas que no es lo que como empresarios queremos poner nosotros estamos apuntando a que el país pueda crecer y esperamos que se tomen las medidas para que el país pueda crecer y la industria de autopartes pueda seguir en este momento subsistiendo yo repito como inicié mi presentación la industria automotriz en general en concreto la industria autopartes está muy cerca de su colapso y yo después de 40 años en la industria no quisiera estar presente cuando un colapso en la industria yo me niego a que la industria pueda colapsar tenemos que tomar cualquier medida señores en conjunto como país como venezolano para que podamos volver a tener la industria automotriz que fue ejemplo en Latinoamérica muchísimas gracias ¿cuál sería el impacto para el ciudadano del colapso el posible colapso de la industria de autopartes eso por un lado por el otro y a conocer como tráfico de abastecimiento de repuestos y autopartes ¿qué es lo que ha impedido que ustedes como productores nacionales puedan aportar a autopartes para la industria chevia que es lo que deja que ustedes tener acceso a programas de productos de industria en este mercado de la industria chevia y si tiene alguna cifra concreta con respecto a lo que son las importaciones de vehículos por parte de la industria del Estado si tiene una estimación de cuánto lo están importando para qué mecanismo y para qué lo están importando voy a empezar por la última no tenemos cifras esas cifras no las tenemos si somos todos noticias crímenes que vemos en la calle lleno de vehículos importados camionetas importadas autobuses importados pick up importadas cuántas no sabemos cuántas son para mí muchas demasiadas las que no deberíamos tener ¿qué le puede pasar al consumidor? tenemos un parque automotor de 4.2 millones cuyo 65% fueron vehículos producidos en el país y que por muchos años le hemos garantizado esos repuestos si la industria de autoparte no está aquí en el país pues esto se va a llenar de vehículos importados y esos 80 o 100 mil empleos que tenemos en la industria van a desaparecer van a ser empleos de salario mínimo eso es una situación que puede ocurrir y que yo no la quiero ver ni estamos pronosticando que vaya a ocurrir lo que queremos es que se tomen las medidas para que eso no suceda hiciste otra pregunta muy mal muy mal hay que reconocértelo muy mal nosotros estamos trabajando a 20% de capacidad por dos razones una por la carencia de materias primas nacionales importadas no podemos suplir lo que nos están pidiendo y lo otro el poder adquisitivo de nuestra gente de la población en general ha caído mucho entonces evidentemente a veces no pueden comprar los repuestos que se necesitan pero evidentemente las fábricas nuestras están trabajando una semana sí una semana no a veces paran un mes completo porque o no no pueden producir o el mercado no está comprando la situación de abastecimiento es sumamente difícil ustedes están en la calle cualquier repuesto que se va a comprar en especial importado es dificilísimo conseguirlo yo no quiero hablar de precios pero es difícil para un normal para cualquier persona que gana un salario mínimo un salario de empleado poder adquirir repuestos porque están importando a un valor no sé al dólar que no se puede nombrar ahora quería saber te había dicho que participaron el sector participó en varias subastas en 15 subastas este año este año para precisar en qué fueron invertidos esos dólares bueno en algunos repuestos que necesitaban las compañías urgentemente porque si no paralizaban la maquinaria alguna pequeña materia prima en bajo rumen pero imagínense 8 millones de dólares entre 38 empresas Omar fueron que 38 empresas fueron adjudicadas esos 8 millones de dólares son cosas muy pequeñas para básicamente no paralizar la producción pero que no permitía un flujo continuo si yo necesito 300, 400 millones de dólares al año de materia prima con 500 mil dólares al mes pues no voy a ningún lado no voy a decir que eso no lo hayamos visto en buena pero no es lo que me está resolviendo el problema del sector ¿cuándo fue la última reunión que tuvimos con el gobierno nacional y qué hora fue la respuesta que le dieron los autoridades? la última reunión que tuvimos hace una semana Omar hace una semana no, nosotros el gobierno ha tenido puertas abiertas sin lugar a dudas en reuniones con nosotros estamos tratando de hacer reuniones con los gobernadores de los estados porque creemos que los gobernadores de los estados son otra puerta de apertura al gobernador del estado que está entrando me imagino que le duele su estado y algunas conversaciones informales que hemos tenido creemos que podemos buscar el camino para que esto pueda servir de ayuda a la industria y cuando digo no ayuda a la industria ayuda a la gente a toda la población porque nosotros como país ¿qué es lo que queremos? que haya empleo completo eso es lo que queremos que haya actividad eso es lo que estamos buscando todos como país ¿pero concretamente qué respuesta les han dado desde el gobierno nacional que están preocupados que están estudiando pero la realidad por ejemplo nosotros teníamos una reunión casi que semanal con SIDOR Omar más de una reunión semanal con SIDOR extraordinaria relación bajo el punto de vista humano de relación de información pero la realidad es que 4% es lo que nos entregaron de lo requerido ¿cuál es la posibilidad de que esto prescriba? lo digo con los siguientes con la experiencia directa en cuanto a la recuperación de impuestos nos hemos encontrado con una cantidad de trabas y vicios que después uno lo sortea y dice mira no ya se venció ya se prescribió no lo cobraste o no te lo modificamos o si no te lo modificamos y finalmente se pierde y lo te lo paga ¿qué posibilidad hay de que la industria que alguien en esa situación no se le reconoce yo no creo son dos cosas una cosa es la devolución de drawback y otra cosa es las ALD el drawback en teoría no prescribe lo que pasa es que evidentemente si a mí me vas a devolver el drawback de una exportación que hice hace 6 años y me lo vas a devolver en los bolívares que tenía aquel tipo de cambio pues no me estás devolviendo nada o sea no prescribe pero cuando me lo vayas a devolver el valor porque no me están devolviendo ese porcentaje en dólares me lo están devolviendo en los bolívares que fueron en aquel momento entonces evidentemente hace 5 años ¿cuánto estaba el bolívar? entonces un millón de dólares el 4% de un millón de dólares pero en bolívares de aquella época pagadas hoy en día pues no significan nada eso no va a prescribir pero evidentemente lo que quisiéramos sí que se aumente la alícuota que ese porcentaje pueda subir a cerca de un 10% y que la devolución sea expedita como hacen otros países en Chile se devuelve casi cuando la mercancía está saliendo del puerto por tener una idea y con respecto a las ALD en teoría las ALD no se dice que prescriben porque las ALD los 406 millones que tenemos están en etapa de pago vamos a decir así eso no han sido rechazados evidentemente todos hemos tenido algún tipo de ALD que por alguna razón una incongruencia con la aduana con la inspección cualquier cosa no hayan sido procedentes pero estos 406 millones han sido procedentes y estamos simplemente en espera evidentemente nos lo van a pagar tarde pero bueno se lo van a pagar al suplidor porque no nos lo van a pagar nosotros no vemos ese dinero pues estemos claros eso se le transfiere directamente al suplidor que nos vendió la mercancía ¿cuatro? a los 100 de la subasta sí exactamente ¿cuántas empresas han cerrado en el último año? mira cerrado no han cerrado por lo menos a nivel de las empresas de Fabempa no han cerrado hemos hecho esfuerzos importantísimos para no cerrar tú entenderás que después de 3 años trabajando a 15 a 20% a 5% las equipos originales están trabajando a menos de 5% yo no puedo garantizar hasta cuando el capital de trabajo le va a seguir asegurando de que no cierren pero evidentemente una empresa no puede permanentemente trabajar a los niveles que está trabajando y retomando la pregunta señor Hernández en relación al tema del autoparto usted habla de carros particulares explicó de esos carros que se han importado pero ¿cómo afecta eso al ciudadano y al transporte público principalmente? ¿qué es lo que hemos visto como consecuencia de que no se consiguen esos repuestos en el país? en el transporte público estamos viendo algo que es muy lamentable viendo gente que en vez de ir en los autobuses en caba de toda la vida tienen que montarse en camiones de estaca ustedes lo han visto entonces incluso mujeres con tacones montándose en un camión de estaca como transporte público si esos autobuses se hubieran importado hubieran sido hechos en el país seguramente no estarían paralizados bien escuchaban parte de las declaraciones de José Luis Hernández quien es el presidente de Fabempa ya manifestaba o alertaba sobre la situación en el país y el posible colapso incluso de algunos vehículos la importación de algunos vehículos y también las fallas por el o la falta de divisas aprobadas por el gobierno manifestaba que cerca de un 21% de su capacidad estaban trabajando estas empresas de autopartes automotriz en Venezuela y es por ello que alertaba sobre esta situación y teme que se empeore en nuestra nación es parte de la información reporta Andrés Fornarino para BPITV Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina